Quiereme o suéltame, ámame o olvídame La verdad en la mirada, sí, sí, miro Todo lo que sale da asco, ya no es cuestión ni de gustos Aunque haya mazo listo, sé que no se lo burla así, ni Cristo Salgo del puesto del curro, llego al estudio y hay curro A tempo contra el tiempo, saltando en cada intento y cayendo en el barro ¿Para qué estamos aquí si no es pa' pisar el carro? Gripar el motor con motor, con el martillo a hierro Mira esos blancos que van de negratas con poses de putas Yo como The Game, G, G, no na' motherfucker Aquí luchas por tu meta, luchas o te escapas Luchas o te capan, enchufas o no te metas Déjame salir, déjame salir, va Los sueños no sólo están pa' soñar Déjame salir, déjame salir, va Cada cual conoce cuál es su lugar Déjame salir, déjame salir Déjame salir, déjame salir Los sueños no estás tan pa' soñar Los sueños no sólo están pa' soñar Odíame o agárrame, mátame o recuérdame La esperanza en los hombros diciendo tiro La vaina real en canto es que tan pronto subimos tanto Que la hostia al caernos destrozó en el momento No pinto nada, escribirlo dudo La sangre corre y las frases me salen como al en tirar de tres al final del partido Ya pillé el toro por los cuernos, ¿quién pillará mis manos? A los cuatro les doy de todo, al resto les doy de lado Dicen que van a la cara cuando llevan puesta la máscara Yo escupo letras y trago en sisa haciendo cárcaras Mira por dónde vas o mira quién va por ti Yo soy feliz así sin más, ya que creo en mí Déjame salir, déjame salir, va Los sueños no solo están pa' soñar Déjame salir, déjame salir, va Cada cual conoce cuál es su lugar Déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir Los sueños no están pa' soñar Los sueños no solo 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 están pa' soñar Déjame salir, déjame salir, va, los sueños no solo están pa' soñar Déjame salir, déjame salir, va, cada cual conoce cuál es su lugar Déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir Los sueños no están, están pa' soñar, los sueños no solo están pa' soñar ¡Suscríbete al canal!